A veces creo ser un hombre diferente a los que miro, y mientras más cerca de la hoguera, más el frío. Mi relación con la guitarra es muy cercana porque me gusta esa canción intimista, y con la guitarra puedo hacerlo además que el número que aprendí, el número que tenía para mí. Un instruador es tan importante y así lo defiende de su canción como el que se levanta todos los días a sembrar, para que a donde conviven este país. Es un obrero más, en este caso, entrega canciones.